Multimedia Michoacán Tuvimos, como bien lo dices, días pasados una tromba enorme, fuerte, fuerte, lo que fue en el municipio de Purépero Michoacán, también nos solidarizamos con el municipio vecino de Tlazasalca, que también le pegó muy fuerte, pero nos pusimos manos a la obra, tenían los canales, nuestros ríos, que pasan por todo nuestro municipio aproximadamente veinticinco años, que no se le hacía un trabajo de desasolve. Estuvimos trabajando, los daños materiales fueron importantes en algunas viviendas, algunas familias lamentablemente perdieron todo, sin embargo, bueno, entramos con fuerza, Protección Civil nos ayudó con toda la energía, seguridad pública, bomberos voluntarios de Purépero entraron con fuerza, y muchas manos comenzamos a trabajar. Lo que vimos es que en un día, dos días de trabajo intenso con toda la comunidad se pueden hacer muchísimas cosas y se pueden realizar acciones que no necesitan tanto dinero, no, simplemente voluntad, ayudamos a las personas, hicimos centros de acopio, apoyamos con gente, con colchones, con estufas, con algunos electrodomésticos, comida, despensa, y bueno, ya salimos adelante en ese problema. Multimedia Michoacán